El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, ha dado esta tarde positivo en COVID en el test preceptivo para la asistencia a la cumbre del G20 y, en consecuencia, no podrá viajar a la ciudad de Nueva Delhi los próximos 9 y 10 de septiembre. El jefe del Ejecutivo español se encuentra bien y seguirá trabajando desde su residencia, según ha informado este jueves la secretaria de Estado de Comunicación. Tras la ausencia de Pedro Sánchez en Nueva Delhi, Moncloa ha informado que el Gobierno de España estará representado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. De este modo, Sánchez ha explicado a través de su cuenta en la red social X que se encuentra bien alegando que España estará magníficamente representada.